hola ganers bienvenidos a arcade guns en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo integrar en vuestro frontend ya sea hyper spin a track mode o el cualquiera que uséis siempre que utilicéis rocket launchers vuestros juegos light gun de la playstation 1 a través del emulador epsx e partiremos de la base que ya tenéis un frontend configurado y funcionando pero que no podéis utilizar juegos de pistola de luz con vuestra pistola ya que estos juegos se han de cargar con una configuración individual por juego pues en este tutorial os voy a explicar cómo con una única configuración ya tendréis estos juegos listos y preparados en vuestro frontend para lanzarlos y que funcionen correctamente vamos al lío hola ganes ya estamos delante de mi ordenador de mi recreativa en forma ordenador habiendo salido de la track mode explicaros que este método que voy a hacer no lo voy a hacer en mi a track mode aunque es funcional voy a utilizar un hiper spin que tenía yo antigüito que lo configuró hace ya bastante tiempo pocho onepodge para una consola la gp de win 1 una consola portátil y bueno lo tenía por aquí digo bueno ya que tengo lo que te dar mejor hacer las pruebas aquí que no tocar mi frontend con lo bien controladito que lo tengo ahora bien bien configurado pero deciros que este método o sea es para añadirlo a rocket launcher funciona tanto si es hiper spin como a track mode como incluso la un box el frontend la un box siempre y cuando utilicen rocket launcher porque se hace a través de configurando rocket launcher pues bueno lo primero que tenemos que hacer los que ya lleváis tiempo en el canal sabéis como es para esto es para el emulador de playstation 1 sabéis que hay que descargar el plugin nube los que no lo tengáis nada es un pequeño recordatorio os metéis en google escribís nube como está escrito aquí y en la primera o en la segunda planta página que salga donde queráis por ejemplo esta misma cargáis le dais aquí y se descarga yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo una vez que lo tengáis descargado lo extraéis ve yo lo tengo aquí ya extraído y nada entonces lo que vamos a hacer antes de nada os quiero enseñar un momento el hiper spin lo vamos a cargar para que veáis que porque aquí hay que enseñar también a digamos lo que es añadir emuladores aunque no es un tutorial directamente de hiper spin así toqueteando mucho porque no me quiero liar yo solamente voy a enseñar cómo añadir nuevos emuladores porque para playstation 1 la manera de que te cargue el plugin con cada juego personalizadamente no por ejemplo el de juego time crisis pues solo el de time crisis y tal y que todo vaya bien es creando copias de emuladores y entonces hay que añadir emuladores bien mira si entramos ahora mismo en playstation le vamos a entrar ahora mismo no tengo aquí ningún juego de pistola yo lo que voy a hacer es añadir aquí nuevos emuladores con las configuraciones de cada juego y añadir los juegos para que vosotros sepáis hacerlo en vuestro frontend nada no tengo el hair of darkness el shaki chan el metal gear no hay más juegos salimos vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es nos metemos en la carpeta roms lo primero voy a añadir juegos de pistola voy a hacer voy a añadir solamente dos juegos tener en cuenta que yo voy a hacer este método dos veces con dos emuladores si vosotros metéis la colección entera de juegos de pistola que son unos 17 18 juegos tenéis que crear 17 copias de emuladores parece que es muy enfaragoso pero no es tanto una vez que le pillas el rollo va rápido tienes que configurar uno a uno bueno cogiendo la base del primero del primero que tengas y siempre con el emulador psx ya configurado es simplemente luego hacer copias y cambiar el plugin nube nos metemos en psx estos son los juegos que yo tenía y voy a meter estos dos que son el gunfighter y el time crisis el 1 de playstation se copian dejamos que se vayan copiando deciros que también yo ya he añadido por mi cuenta ya sabéis los que utilizáis frontends que hay que meter los vídeos hay que meter las wells que son los nombres para que luego te salgan en el menú igual que han salido ahora el que habéis visto en metal gear todo esto esto hay que meterlo pero bueno esto ya yo ya doy base doy pie de que los que estáis en este punto ya tenéis vuestro frontend configurado funcional y simplemente es añadir los juegos de pistola vale ya tenemos copiado los juegos ahora lo que vamos a hacer es irnos a emuladores buscamos nuestro emulador de playstation el psx en mi caso si vosotros estáis utilizando retroarch tendréis que coger un emulador de psx y configurarlo y después hacer las copias que voy a hacer ahora si tenéis duda o dejar un enlace de cómo se hace que tengo un vídeo de cómo se configura el emulador eps xe con el plugin nube para para poder jugar con los juegos de pistola pues tendréis que hacer ese paso y luego seguir aquí en lo que voy a hacer a continuación vale aquí tenemos nuestro emulador eps xe aquí no está el plugin nube hay que añadirlo el que nos hemos descargado esto vamos a colocarlo aquí abrimos el plugin nube cogemos donde pone ps1 pad abrimos la carpeta bing cogemos el plugin nube y lo vamos a arrastrar a la carpeta plugins del emulador lo cogemos a la carpeta plugins del emulador vale ya está copiado esto ya lo podemos cerrar entonces ahora ya el plugin está aquí pero este es el emulador va a ser que tengo para juegos normales aquí no me interesa yo tengo voy a hacer uno personalizado para cada uno entonces yo ahora lo que os diría es que volvieseis abrir la misma carpeta donde tengáis el el hiper spin la ponéis aquí en paralelo junto con esta esta es donde metió el plugin nube abro otra me voy a emuladores busco el de playstation esto lo hago yo por comodidad para ir más rápido y entonces creo carpetas una carpeta otra carpeta porque creo carpeta porque aquí voy a meter los las copias de emuladores en lo que os quiero comentar yo lo voy a hacer ya lo dicho con dos juegos si vosotros básicamente en la colección completa contra más juegos meta y si metéis 15 juegos de pistola vos 15 carpetas tenéis que crear vale entonces ahora estas carpetas les vamos a dar nombre perdón como ya había dicho que era el juego time crisis pues le voy a poner por ejemplo de nombre psx time crisis vale psx time crisis a la siguiente carpeta le voy a dar el nombre de psx espacio un fighter un fighter un fighter el nombre del juego contra más juegos más carpetas tenéis que creer porque crear porque lo he hecho aquí al lado porque bueno ahora me es mucho más fácil cojo me meto aquí hago un control e para copiar todo el contenido ten en cuenta este emulador yo ya lo tengo configurado y esta configuración me va a valer para el otro lo que es cuando yo hablo de configuración me refiero a la resolución el ancho de pantalla todo esto si ya lo tenéis configurado no tenéis que luego configurar todos uno a uno lo que es este tema luego solamente es configurar el plugin nube cojo le hago copiar me meto pico encima de la carpeta boom fighter no hace falta entrar le digo pegar y se me está copiando todo lo que es el emulador el psx 2.0 geocore que tenemos aquí arriba se me está copiando dentro de esta carpeta porque esto es lo mismo lo tengo aquí se va copiando y vamos a hacer el mismo paso con el time crisis le pico y le doy a pegar como ya la he dicho antes pero si quisiera añadir muchos más juegos de pistolas toda la colección este paso lo tenéis que hacer por tantos juegos vayáis a añadir bueno ya se ha acabado de copiar entonces ahora vamos a entrar en el juego en el emulador perdón un fighter y lo vamos a configurar le damos a psx se no abre y como ya os he comentado como ya he copiado uno ya configurado todo lo que es el vídeo y tal si recordáis el otro tutorial que hice ya va a venir configurado veis si le damos ya viene la resolución ya viene tada de todas maneras esto no nos interesa lo que vamos a configurar es el plugin nube para este juego recordamos hemos abierto el del emulador en un fighter le damos a configurar nos metemos en mandos puerto 1 pad 1 estamos dentro del plugin nube marcamos gun com la primera esto lo dejamos así en route tal y como está aquí nos vamos a config si queréis que nos salga el puntero del ratón le dais a hidden para que salgan invisible y aquí vamos a elegir el juego con fighter un fighter y así james perfecto ok este ya lo tenemos configurado le damos a ok cerramos ya podemos salir nos vamos a time crisis exactamente lo mismo ya está configurado todo lo que es el los gráficos todo porque hemos hecho una copia de uno ya hecho y nos vamos simplemente a configurar lo que es el plugin nube mandos de juegos puerto 1 pad 1 por 1 le damos a un com esto ya bien igual con fig ponemos en invisible y nos vamos a buscar time crisis aquí lo tenemos ok ok se acabó si tuvieseis más juegos ya lo sabéis lo tenéis que hacer con todos los juegos una carpeta porque hemos hecho esto porque este o sea hay que hay que hacer emuladores no se puede hacer de otra manera cada emulador tiene que ir con su configuración una configuración para tan crisis otra para algún fighter vale esto ya lo podemos cerrar nos ponemos aquí y ya nos vamos a ir a configurar rock en launcher nos vamos a lo que es la raíz donde esta carpeta hiper spin están todas las carpetas nos vamos a buscar rock en launcher rock en launcher wii y en rock en launcher wii exe lo ejecutamos esperamos a que cargue vale nos ha cargado aquí atrás nos dice actualizar le decimos que no esto lo minimizó y esto lo maximizó bueno estos son los sistemas que yo tengo aquí instalados no son muchos era del hiper spin faltan muchos pero bueno este es un hiper spin que ya muy antiguo te ya os he dicho nos vamos a son y playstation ahora mismo si os habéis fijado antes de que yo crease las carpetas de el emulador time crisis algún fighter tenía dos emuladores que era el playstation core gpu 2 que bueno este es el psx y el psx fin que este lo tengo para algún juego en concreto que funciona mejor con este que con el psx pero bueno nosotros ahora qué es lo que tenemos que hacer tenemos que añadir los emuladores que hemos creado como se hace le damos a más y nos sale que una carpeta y nos dice que nombre le quieres dar a este emulador pues bueno le vamos a llamar igual que el otro psx ahora o ponérselos en mayúsculas psx espacio con fighter un fighter vale y me dice dónde está el emulador entonces tenemos que ir a buscarlo a la carpeta donde donde está lo buscamos estaba en hiper spin emuladores playstation y aquí lo tenemos psx gun fighter buscamos el exe le picamos le damos a aceptar ya le hemos dicho dónde está el emulador ahora me dice oye que extensiones tiene este emulador esto hay que escribirlo las podéis copiar de las que hay aquí pero bueno los formatos que suele cargar los emuladores de playstation 1 son el cue lo ponemos mejor en mayúscula es el cue para poner el siguiente hay que ponerlo como aquí no se puede poner una coma o un punto y coma hay que poner una rayita esa rayita como se hace apretando al gear la tecla que utilizamos cuando queremos poner la arroba y la tecla 1 al gear 1 y se nos escribe la rayita esta rayita el siguiente sistema el bueno el cue el mds mds otra vez al gear 1 que nos sale la rayita ccd al gear 1 bing al gear 1 y ponemos el pvp 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 vale ya le hemos dicho que estos son los sistemas que nos busquen la carpeta de roms o sea los sistemas los en el formato que está en el juego me dice que módulo quieres utilizar le picamos en la en la en la lupa y buscamos el módulo del emulador epsx e hacemos doble clic y ya se nos ha marcado y estas dos casillas no hace falta marcarlo para que nuestro emulador quede grabado aquí en rocket launcher le tenemos que dar a la al disquet pam ves ya se nos ha puesto emulador psx gunfighter con las extensiones igual que los otros vamos a crear otro name le ponemos psx time crisis vale dónde está el emulador pues bueno buscamos hiper spin emuladores playstation time crisis y buscamos el ejecutable que es este abrir vale extensiones picamos aquí encima hay que hacer lo mismo que hemos hecho en el otro esto se hace a mano qe al gear 1 mds al gear 1 ccd al gear 1 bing y pvp vale el módulo el mismo que antes epsx e doble clip se nos carga y nada le damos a grabar y ya tenemos el time crisis vale ya nos va a cargar el juego así simplemente pues no otra cosa os quiero primero porque no porque tenemos como emulador por defecto el playstation core que es el que yo tenía que es para los juegos normales los que están configurados con el control pa entonces hay que hacer un paso le tienes que decir a rocket launcher oye cuando cargue algún fighter cárgamelo con este emulador oye cuando cargue el time crisis cárgamelo con este emulador bueno ni más que deciros que si habéis añadido todos los juegos este paso que acabo yo de hecho de añadir los emuladores lo tenéis que hacer con todos es un poco laborioso pero bueno una vez que hiper spin está ya configurado o a track mode queda chulísimo y solamente hay que hacerlo una vez vale que es lo que os quería comentar si nos metemos ahora mismo aquí en la carpeta games y le damos a que nos diga cuántos juegos hay veréis que no salen los dos juegos que ha añadido porque me está leyendo la data base la data base de los juegos que tenía antes de añadir estos dos como se añaden estos juegos a la data base nos volvemos a ir a la carpeta a la pestaña emulator y aquí arriba al lado de la de la carpetita veis que hay como son tres o cuatro redonditas parece y pone general data base de la ruta donde están los juegos en la carpeta que la tengo ya puesta aquí pues le damos nos dice está usted seguro de generar una data base nuevo le dices que sí te dice que te la va a cambiar por la otra le decimos que sí y nos dice que ahora hay siete juegos porque los ha leído a generar la data base de la carpeta donde están las roms le damos a aceptar nos volvemos a ir a games le damos a que nos haga un refresco y ya salen los dos juegos aquí el time crisis y el gunfighter picamos en el azul para ver si están bien si los le bien y salen en verde eso quiere decir que los ha cogido pero igualmente ahora mismo tenemos por emulador por defecto el otro el del core el que no es y tenemos que ponerlo personalizado entonces nos vamos a donde pone alternar emulador alternate emulator y le tengo que decir oye quiero que me cargues en el juego con el emulador que yo te diga le damos al más en verde y me dice que juego quieres lo busco me sale el listado de los juegos que tengo que son poquitos siete pero bueno le digo gunfighter le hago doble clic me dice que sistema le digo playstation le hago doble clic y me dice que emulador como ya le hemos añadido anteriormente le hemos añadido pues le digo el emulador gunfighter le damos a salvar y ya tenemos uno ahora vamos a ir a añadir el segundo le damos otra vez a la flecha verde clic nos dice que juego quieres añadir le decimos time crisis doble clic que sistema le damos a la lupa playstation doble clic que emulador quieres cargar le damos a la lupa y le decimos playstation o sea psx time crisis que era el que estaba ya configurado doble clic y le damos a la al disquet y se nos ha grabado de esta manera ya tenemos los emuladores en su sitio le hemos dicho a rocket launcher que cuando le demos al juego time crisis nos lo cargue con el emulador psx time crisis que hemos hecho ya configurado y con el gunfighter igual vale entonces esto ya está ya podríamos ya está todo si podríamos salir podríamos cerrar los rocket launcher y ahora sería cargar hiper spin y probarlo le damos a hiper spin yo tengo aquí ya mi pistola cargada esperamos a que cargue un poquito vale nos vamos al sistema playstation y ya tenemos los juegos que teníamos más los nuevos que hemos añadido time crisis gunfighter vamos a probar uno por ejemplo el time crisis le damos y esperamos a que cargue es simplemente una prueba para que veáis que funciona perfectamente elegimos el español nos dice que calibremos perfecto a la primera perfecto a la primera muy bien tenemos un secuestro pasamos la intro historia saltamos y vamos a ver si nos ha salido bien y el apuntado y todo funciona correctamente vamos richard cuantas veces habré hecho esto ya bueno como veis el juego va bien me fijo a la esquina y un poquito de error gráfico sale así como unos recuadritos que se mueven pero eso no es por lo que hemos hecho eso es que bueno el emulador estaba ya como os he dicho antes configurado para la gp de win 1 una consola que era muy poco potente una consola windows pero que podía ir con hiper spin pero claro necesitaba una configuración especial toqueteando mucho y esa configuración por lo que veo no va bien para una máquina más potente como la que tengo yo ahora pues nada dejamos el gameplay salimos salimos de hiper spin y nada hasta aquí el tutorial bueno ganes espero que el tutorial os haya gustado y os sirva hiper spin a track mode todos los frontes son chulísimos pero son toda una odisea tenerlos correctamente configurados si tenéis vuestro front en funcionando y os fallaba los juegos de pistola con este tutorial lo conseguiréis si no tenéis ningún front en y os queréis meter de lleno yo os aconsejo que busquéis por la red y os descargue uno ya configurado y funcionando yo siempre he tenido varios he tenido a track mode he tenido hiper spin he tenido launch box y el coin ops pero desde luego con el que me quedo es con el que con el trabajo de pocho one pops que es acojonante está súper bien hecho y funciona todo muy bien pero si igualmente os queréis adentrar podéis descargaros por la red el que queráis y una vez que esté ya configurado y funcional si queréis jugar a los juegos de pistola de luz seguid mi tutorial ya sabéis como os digo siempre echadme un cable si os ha gustado machacad el botón de like apoyadme suscribíos marcar la campanita para no perderos ninguno de mis contenidos y compartir este vídeo en vuestras redes sociales hasta el próximo vídeo nos vemos